¿Qué pasa, nenes? Tenemos aquí la ruedecita, vamos a hacer el unboxing de la Brigotte EX20S que hace ya unos meses que salió al mercado pero entre pandemias, viajes, barcos, aduanas pues ha tardado y se ha hecho esperar, teníamos muchas ganas porque tenía ganas de tener esta rueda y vamos a ver lo que sale de aquí, vale, típicos manuales, típicos certificados por aquí y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, wow, 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 me gusta, es grande, es grande, fijaros, fijaros, mirad, uno, dos, dos palmos y medio, yo tengo la mano grande, bueno, plásticos, protectores, a ver que nos viene, la mancha para hechar la suspensión, luego tiraremos el tipo de suspensión que tiene, aquí tenemos unos packs que vienen, dos packs bajos, otros packs, de acuerdo, y bueno, no sé si la podré sacar porque pesa la friolera de 47 kilazos, vale, o sea, el que busca una rueda ligera, esta no es su rueda, de acuerdo, estamos hablando de que es una rueda específica para lo que es, bueno, aquí la tenemos, bueno, aquí la tenemos, bueno, aquí la tenemos, chula, bonita, es grande, y eso que tiene la suspensión encogida, bueno, bueno, estamos hablando de que es la Bebode X20, tiene el motor, el archiconocido C38 de Bebode, 2800W de potencia, high torque, y las baterías, pues que os voy a decir, tiene aquí cuatro preciosidades de baterías, cuatro packs de 900W cada una, que dan la friolera de 3600W de potencia, o sea, que junto con la Commander, la Sherman Max, y la MP24, son las ruedas que tienen más potencia, hay más potencia, más autonomía, pero esta es la única que tiene suspensión, entonces, para el largo recorrido, promete ser una rueda que puede dar mucha guerra, y mucha chicha, bueno, vamos a ver, a ver los cegales, vienen los cegales estos, canal de Bebode, son muy chulos, muy grandes, tienen un muy buen agarre, se los ve fuertes, se puede regular la inclinación, para que se estén más levantados menos, aquí tenemos, aquí tenemos el otro, un poco fuera, ya veis, bien, estos dos tornillos, es para regular el eje, la inclinación, si quieres que, si quieres que vas a ir por hacer pistas de off-road, y quieres que los pedales estén más inclinados, los tienes así, con los pedales más inclinados, sabemos que es más fácil, es más difícil que te salga el pie del estribo, y hay gente que le gusta ir más sencillo, y hay gente que le gusta ir más planos. Bueno, se puede ver que hay mucho, hay mucho esqueleto metálico, que, bueno, aporta peso, pero también aporta rigidez, en casos de caídas, bueno, vamos a ver si se pone en marcha. Y ya está, ahora la tenemos en marcha, es que bonita, está muy deshinchada, se nota el... Y está baja porque, ya digo, repito, que ahora le hincharemos la amortiguación, está baja. Los acabados, la verdad es que, a primera vista, siendo lo rústica que es, pero yo, a mí me gusta mucho. Ya digo, se ve muy robusta, muy robusta. Las cajas de las baterías son de aluminio, entonces, si, para golpes, caídas y tal, no como en la masta, que son de plástico. Aquí tenemos un pad, que ya me fijo, con dos torneos que se puede regular izquierda y derecha, más adelante, más atrás. Aquí tenemos el faro delantero, que parece que tenga que iluminar mucho, pero dicen que no está, tampoco, ninguna filigrana. Bueno, siempre hay que llevar una linterna en la mano, para las rutas que hacemos nocturnas, ¿de acuerdo? Tenemos el modo destello y apagado, para no gastar batería, que siempre da bien. Bueno, ¿veis? La suspensión ahora está baja, está bajo del todo, está aquí en el tope, porque está deshinchada. La vamos a hinchar, aquí tenemos el parking, que esto, bueno, la verdad es que son novedades, cuando la apagamos. ¿Ves? La voy a dejar, y aquí se apoya. A ver, son 47 kilos de rueda, repito, 47. Ahora luego la pesaremos bien, que trae la báscula. Quiero pensar lo que pesa la rueda en sí, porque de lo que te dicen los señores chinos, a lo que pesa la rueda en verdad, a veces hay sorpresas, como las autonomías, que dicen que la rueda va de 200 y pico kilómetros, sí, 200 y pico al peso de chino y a velocidad de chino. Bueno, vamos a hinchar la rueda, porque, ¿veis? Está muy deshinchada. La vamos a hinchar y vamos a darle presión al amortiguador para verla en todo su esplendor. La verdad es que es, os juro que impresiona, ¿eh? Impresiona, mirad, aquí tengo que ir a sus hermanas. Fijaos, aquí tenemos la ungerida X, y con la parada con ella, que parece, y eso, ya digo, esta que está baja ya, y esta está aquí subida en elaza, con su hermana mayor, con la Monster, ¿veis? Es que es enorme, es enorme, mucho más ancho. Vamos a ir al trole, y... Ah, mirad, a ver, esto es también, la verdad es que hay algo. Correcto. Pero de... bueno, robusto. Esto es de plástico, en las Masters se están petando cada dos por tres, a ver lo que dura esta. Pero bueno, aquí también están. Y todos los que tienen un cable, no se sabe que tienen este cable. Este cable de aquí. Luego miremos qué es. Me parece que es para la luz trasera. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el puerto de carga. ¿Veis? Tiene dos tomas, se puede cargar con dos cargadores a la vez. Son 100 voltios, recordamos que es un motor de 100 voltios, y las baterías son cuatro packs de 100 voltios en paralelo. Y bueno, vamos a hincharle, vamos a darle gas. ¿Vale? Vamos a hinchar. Gracias. Gracias. Mirad, veis a cuánto está. Ahora le damos a... Vale, ahora vamos a enchar a dos con tres, ya está a cero con tres. Bueno, le hemos dejado a un 2-3 y ahora le he bajado a los dos, que es lo que yo quería. La verdad es que la baula está bastante escondidita, o sea, la práctica no es, pero bueno, por suerte esperemos que no... Bueno, ya está hinchada a dos con dos, vale, y ahora vamos a darle caña al amortiguador. Vale, pero cada vez es más alta, eh. O sea que... Mira, aquí vemos que la luz es roja, y cuando se mueve... Antes ya he visto que se ponía en línea... No? No? O sea, un día en el interior... No. Bueno, cuando la veamos en marcha, veremos a ver. Hay algunas que he visto que la tienen verde, otras que la tienen azul... No sé exactamente cómo. Pero bueno... Vamos a darle caña al amortiguador. Aquí tenemos la mancha que nos trae al final. Aquí también no tengo una filigrana. Pero bueno... Aquí ya está listo, ¿vale? Vamos a probarla. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Mirad, ahora está lina, ¿veis? Rojo. No sé qué pasá'. Vamos a dejarla descansar. vamos a hincharle y vamos a ver seguro como se va poniendo de pie ya hemos visto varios vídeos le voy a hinchar a 280 p6 vamos a ver como queda la dureza esto es cuestión de si te gusta más o menos ahora la tenemos a... perdón porque... bueno hemos hecho el cambio... esta te la regalan pero por eso te la regalan aquí tenemos otra de RockShox que está pensada exclusiva para amortulaciones y vaya hipertensiva vamos pero mucho mejor ya estamos en 200 bares en 200 PSI esta mancha llega a 600 y casi casi vamos sin hacer fuerza y esa estamos llegando a 250 rápido eh la vamos a dejar ahora en 250 y probamos un poquito más ahí tengo mi dato que está jugando con la caja bueno ahora estará en unos 270... un poquito más ya la sacamos ponemos el tapón y esto... señores y señores... esto ya es más grande este... el tapón tengo que ver que... ha subido oh... 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 es que... trabaja eh... tiene un recorrido... teórico... de... de... 8 cm Ya veremos cuando la probemos lo eficaces que son estos 8 centímetros ¡Oh! El tacto, acostumbrado a la X, el tacto es muy bueno, eh O sea, muy progresivo Yo estoy encantado con mi X, encantado, o sea Lo que pasa es que la suspensión de la X es muy directa Y esta es mucho más progresiva Entonces esto, es que seguro que ha de ser la bomba Sí, 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 sí ¿Ves? Vamos a regular Aquí tiene varias posiciones en el montelador de retención Si lo frenamos del todo, vamos a hacer la prueba Ahora está frenado, si no me equivoco ¿Veis? Cuando baja, se queda clavada Y cuando la abrimos ¿Lo habéis visto? Si la dejo abierta Está en 5 puntos, está abierto Es mucho más, es mucho más reactiva Entonces todo va a gustos Pero bueno, ¿qué os puedo decir? Me encanta, me encanta Se la ve fuerte, se la ve con ganas de hacer kilómetros Y con ganas de tener satisfacciones Nada, ahora os voy a pasar unas tomas con flash detalladas De partes de la moto Hay de la moto de la rueda Y bueno, cuando hagamos la prueba Ahora me la voy a personalizar un poco Porque bueno, tengo mis ideas Y para el uso que le doy y tal Quiero hacer unas pequeñas modificaciones Entonces, ah, la vamos a pesar luego a la báscula Para ver lo que pesa Y más adelante, después de las modificaciones que le haga Pues veré si he ganado peso o he perdido peso Vamos a ver lo que pesa Ahora mismo la rueda así Cayca Ok Ok 48 con 1 o sea que y aún en teoría le faltan los pads de abajo debe ser el aire los chinos dicen 47 habéis visto en báscula vamos a volver a pesarla 48.4 o sea que bueno ahora porque lo estoy aguantando y puede ser este pequeño pero bueno ya digo ligera no es entonces luego pesaremos también todos los pads y ganas de probar la tengo de acuerdo la vamos a personalizar un poco porque a mí me gusta llevar cuerdas de seguridad para cuando hacemos of road que la rueda si se cae pues pides de la cuerda y se le aguante bien y no se revuelve como se tiene que revolcar y bueno aquí veo que tiene muchas sujeciones muchas partes metálicas donde creo que me será práctico ponerle mis queridas cuerdas de acuerdo nenes pues nada nos vemos rodando chao a ver voy a medir la altura de los pedales que no me había colgado con la rueda recta cuánto es esa arena 26 cm la parte de arriba del pedale ¿cuánto es el pie? 26 26 cm y lo bueno es que cuando bajo, cuando me subo en ella, anito solamente, me encanta porque no baja, o sea, siempre te dejan la parte alta, baja un pelo, no, no, no baja, no sé si es por la presión que le he dado la motivación, ok y los pads, incluso el pad de arriba va bien, eh para cuando aceleres y para cenar yo soy fan de los grisla pads, que se los voy a poner vamos a ver cómo quedan, ¿vale? pues ahora sí, nos vemos rodando chao vamos a ver, vamos a hacer una prueba de iluminación porque la gente se queja de que no hay mucha luz ¿veis? así en parado hace poca luz, pero... hace un poquito más de luz, ¿veis? hace un poquito más de luz, ¿veis? aumentos cuando cuando metes la velocidad cuando pagas y eso, ¿veis? reduce para que te pones en marcha yo creo que vamos mucho mejor que sus semanas anteriores hace pero bueno, siempre es mejor ir a la interna la mejor la próxima chao no te lo cuento ahora, pero claro cada vez el tamaño suben las cosas si la queréis dejar reposar sin parar ¿vale? apretáis dos veces el botón izquierdo y entonces no hay que apretar nada y la podéis dejar recreada se queda así en stand-by y ahora que la pongamos de pie sin tocar nada, ¿eh? ya está ya está ya va ya va sola o sea que otro punto para los de Beloré bueno esta parte de aquí que es Juan que ya os lo he dicho los bachis están en la posición perfecta para ir sentado dios mío, que cosa más cómoda pero cómoda, ¿eh? cómoda esto para hacer rutas largas con el que es Iván Sama que sientas y bueno, mientras pelas a los lentos y usted va a sonar a los lentos entonces digo, bueno, venga va mientras paramos sentado en el suelo me sienta encima muy cómoda ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.